Hola amigos sean bienvenidos a la primera guerra de la temporada 50, wow, 50 temporadas y bueno en esta ocasión Chaos nos enfrentamos en la primera guerra nada más y nada menos que LBT una alianza que actualmente es una de las mejores en el juego entonces vaya que no teníamos mucha esperanza de estas maneras es la primera guerra, nuevo nodo y como ustedes pueden ver nos tocó llevar Aegon, Magneto Blanco y Toad y bueno en la primera pelea amigos teníamos una pelea un poco tranquila sobre todo porque como me asigné en esta ocasión Aegon tenía varios planes para él uno de los primeros objetivos que yo tenía en esta guerra era conseguir combos sobre todo contra la Mole como no llevo sinergia de próxima Midnight no puedo permitir que me golpeen para nada ok entonces si esta es una pelea super básica de Aegon contra la Mole porque pues saben ustedes que Aegon es una muy buena opción nada más tienes que controlar muy bien sus cargas de roca y como les digo en esta pelea lo único que quiero es conseguir la mayor cantidad de golpes posibles para poder así tener más fácil las peleas que tengo en toda la guerra que ojo amigos en esta guerra hice el máximo de peleas posibles que se pueden hacer actualmente en guerras de alianza entonces si hicimos 10 peleas abusamos de Aegon en la mayor cantidad posible porque pues creanlo no Aegon no solamente es bueno para contenido largo igual para guerras de alianza puede llegar a brillar sobre todo en este nuevo nodo de guadaña que les explico un poquito más o menos como funciona sobre todo en el próximo nodo que el próximo nodo si es un luchador que se beneficia del nodo global en esta ocasión conseguimos 79-80 de combo creo y logramos bajar a la Mole sin problema alguno y ahora si lo que les estaba mencionando el primer luchador que se beneficia del nodo global Overseer aquí activé pre lucha magneto blanco para que mi parry no sea purificado y como ustedes pueden ver hay una mejora amarilla que se activa en el Overseer esa mejora es una mejora de bloqueo automático entonces forzosamente te casi obliga a tener que utilizar luchadores de táctica de ataque cada 12 segundos va a intercambiar ese bloqueo automático el defensor por el Udyr sin embargo si tu usas un luchador con el ataque táctico vas a ver que vas a tener unas mejoras de guadaña esas mejoras de guadaña moraditas al llegar a 10 vas a convertirla automáticamente en una mejora de guadaña pues permanente que tiene una duración entonces mientras esa mejora está activa pues básicamente tus luchadores atacantes del global ignoran tanto el bloqueo automático como el Udyr y en esta pelea fui tan pero tan seguro que incluso el bloqueo automático del Overseer lo pude haber ignorado y no lo ignoré eso es por la costumbre de que siempre que utiliza Overseer especial ya ves que te echas para atrás y esperas bueno son cuestiones de ahora si que costumbres de que uno está acostumbrado a no golpear en bloqueo automático el Overseer cosa que pude haber hecho pero pues bueno la verdad no varió mucho en mi pelea y bueno ahora que ya saben esto en la siguiente pelea teníamos a Killmonger que activé prelucha de Magneto Blanco también para que él no consiguiera poder cuando yo hiciera el primer parry y así no recibiera yo daño de la reverberación más que nada fue por el primer parry y también a lo largo de la pelea para que pudiera controlar mucho mejor el poder que conseguía Killmonger y así cuando se activara la reverberación no recibiera yo tanto daño ok este camino es el camino 9 como ustedes saben Aegon no tiene ninguna inmunidad como tal pero pues como saben Aegon después de que ya consigue combo creo que 5 de combo 10 de combo hay un 40% de probabilidad de purificar y sobre todo cuando haces golpes críticos estas incrementan hasta 100% dependiendo de la cantidad de combo que tengas obviamente entonces como ustedes pueden ver ya tengo 98 de combo guardado más 54 en la pelea y ustedes vean o sea aquí todavía yo estoy rampeando el combo de Aegon o sea no estoy ni siquiera intentando tirar especial 2 me voy directo al especial 1 porque tiene 6 golpes en su especial y no hace tanto daño entonces entre más combo más daño eventualmente va a hacer Aegon porque lo estoy preparando sobre todo para el jefe ok porque me tocaba bajarme al jefe les digo vi la defensa del oponente y dije esta puedo hacerlo con Aegon ok entonces si baití ese golpe fuerte estuve a punto de ser golpeado ahí pero pues afortunadamente no fue así entonces 94 golpes en esta pelea contra Killmonger una pelea un poco larga pero les digo mi enfoque era conseguir combo y ahora otro luchador que se beneficia al global Modok amigos Modok como ustedes saben de hecho es un defensor que yo despliego en mi defensa y me tocó ascenderlo me tocó echarle polvitos pero vean nada más Aegon una vez con combo una locura amigos lo estoy atacando en bloqueo porque pues me puede hacer parry aquí me puede eludir entonces la ventaja que tengo con Aegon es que como ya tengo 150 de combo incluso cada vez que mi golpe vaya a ser crítico o algo voy a conseguir una mejora de sentido certero y como Aegon es un atacante global cada vez que tú consigues mejoras consigues cargas de claridad entonces estas cargas de claridad eventualmente me van a dar lo que es la mejora de claridad pasiva que tiene una duración y voy a poder ignorar el bloqueo automático y el eludir entonces la verdad Modok en este nodo fue increíblemente fácil con Aegon no hice parry en esta pelea porque tiene el nodo de One Eye Open que te refleja el daño cuando está aturdido y lo golpeas entonces si es una pelea súper sencilla también con Aegon ya el daño de Aegon como ustedes pueden ver está siendo brutal porque ya tengo más de 150 de combo que eso es lo esencial mi enfoque era tratar de conseguir 300 de combo sobre todo antes del jefe aunque ahorita ustedes van a ver sale bueno siguiente pelea teníamos que bajarnos a Photon primer subjefe del lado derecho en este nodo Photon gana regeneración cuando está cerca de ella entonces yo dije bueno esta es la pelea perfecta para incluso rampear más a Aegon de yo querer tal vez que sea más agresivo para que esa Photon me tire más especiales perdón para que esté más cerca de mí y así consiga más regeneraciones y incluso el daño que yo haga ella se lo termine curando vean tenía dos regeneraciones y prácticamente no le hice nada de daño bueno ese era mi plan pero pues conforme iba avanzando la pelea voy consiguiendo más combo obviamente voy haciendo más daño y pues Photon no estaba queriendo tirar tantos especiales entonces aquí tira su especial tiene 11 cargas de forma de luz entonces tiro mi especial 1 para derribarla y así se active la forma pura de luz y ahora sí esperar pacientemente a que sus cargas vayan expirando Photon no se beneficia del nodo global entonces la verdad lo único que tengo yo que hacer aquí es que Photon tire sus especiales no recibir ningún bloqueo ningún golpe para que no pierda yo mi combo y así pueda almacenarlo con Aegon recuerden que así es como funciona su habilidad entonces sí estoy controlando muy bien la pelea cada vez que ella llegue a sus 10 cargas pues derribarla para que active su forma pura de luz aquí tenía 9 cargas entonces no activó y ese era mi plan para que así cuando no tuviera poder pum tiro mi especial 1 se va a activar otra vez su forma pura de luz pero no tiene poder entonces no va a ser imbloqueable no va a haber ningún riesgo con Photon mientras ustedes sepan como pelearle a Photon de esta manera créanme se la van a poder bajar incluso con cualquier luchador entonces sí una pelea lenta pero segura y amigos aquí pasó lo que no quería que pasara ok lo sé no había necesidad de intentar eludir este último golpe de Photon y sí todo el combo todo lo que tardé en la pelea no valió para nada porque perdí mi combo créanme yo me enojé más de lo que tal vez ustedes dicen no puede ser Pepe cómo perdiste tu combo ahí sí lo sé error error son cosas que pasan a veces y bueno siguiente pelea Quicksilver él sí se beneficia del nodo global y aquí me preocupó un poco porque me terminó golpeando pero dije ah bueno me dio 6 furias y bien el daño de Aegon amigos con 6 furias o sea literalmente a la mitad del segundo combo con las furias ya le había quitado la mitad de vida a ese Quicksilver rango 3 una locura amigos entonces aquí tiro mi especial 2 no me va a eludir porque tengo carga de claridad ya estoy súper rampeado aquí me tira su especial 2 consigue el imbloqueable y digo no o sea es que hay que eludir entonces eludo y al final la hemorragia terminó haciendo su trabajo entonces un poquito arriesgado porque me terminó golpeando pero pues saqué provecho de la situación de que me haya golpeado conseguí 6 furias y al final batamos mucho más rápido a ese Quicksilver que también tenía pensado conseguir un poco de combo con él bueno siguiente pelea otro subjefe era el chanchito en esta ocasión en el nodo de Hazard recuerden Aegon es increíble para los nodos de Hazard estaba intentando conseguir más combo aquí sobre todo porque no pude almacenar más combo con fotón entonces puse mi última prelucha de magneto blanco que tenía que era con chanchito porque en este nodo es el nodo de conflictor cuando les dejas desventajas pues consiguen poder entonces purifican prácticamente el parry entonces aquí nada más tiré puro especial 1 para mantener incrementar el combo lo máximo posible porque pues apenas teníamos 215 entonces si lo bajamos sin problema alguno a pesar de ser nodo de Hazard no perdimos nada de vida incluso terminamos curándonos un poquito y bueno ahora nos tocaba el primer subjefe de la última sección que era Penny Parker que también se beneficia del nodo global pero pues ahí bueno ustedes van a ver ahorita amigos en cuantos golpes le puede llegar a quitar su escudo vean todos 3 golpes amigos 3 golpes fueron suficientes para quitarle el escudo a Penny Parker y ahora lo lo que tengo que hacer es golpearla nada más en parry conseguir mis cargas de claridad porque todavía me puede o eludir o hacer bloque automático siempre y cuando yo no tenga mi carga de claridad pasiva que es la verde ok entonces por eso es que al principio le jugué súper súper lento nada más estoy golpeándolo lo necesario entonces de ahí dos golpes en defensa amigos fueron suficientes para quitarle todo el escudo a esa Penny y ahora sí consigo mi mejora de claridad y les digo ya no me puede eludir ya no me puede hacer bloque automático si tuviera su escudo activo si podría hacerme bloque automático aunque en sí no se activaría pero sí me drenaría poder y me haría daño de quemapoderes entonces sí al final aquí le activé el bloqueo le vuelvo a atacar en defensa para quitarle el escudo por si las mosques para asegurar y ahora sí aquí justo se iba a activar el falter me he hecho para atrás con modo ultra instinto de Pepe que estaba pero full concentrado en la pelea y listo la pelea de Penny conseguimos un poquito más de combo y ahora sí amigos el luchador que ustedes tal vez estaban preguntando por qué lo traje y por qué no lo había utilizado bueno Toad Toad obviamente no iba a utilizar a Aegon en esta pelea aunque en teoría podría por el combo que ya tengo podría utilizar a Aegon contra Bullseye no quise arriesgarme incluso mandé pre lucha de Apocalipsis Jinete volví Jinete al Toad y pues aquí yo ya tenía activadas las maestreras suicidas entonces dije sabes qué Toad es inmune a veneno entonces solo voy a recibir un poco de daño de hemorragia y de hecho no voy a recibir porque soy Jinete me vuelvo inmune y vean nada más de ese daño amigos 100.000 de daño de ese especial uno está casi muerto ese Bullseye lo único que tengo que hacer es esperar pacientemente una apertura para poder tirar mi especial aquí tiro mi reliquia ya se iba a morir tengo un golpe medio al final pero no se registra porque justamente las desventajas lo terminaron matando y bueno ahora en la última pelea teníamos que bajarnos a Misterio ok Misterio de jefe ok Misterio se beneficia el nodo global entonces ¿cuál era mi estrategia? mi estrategia era golpearlo en defensa para conseguir esas mejoras de sentido certero esas mejoras de precisión me van a ir cargando lo que son mis cargas de claridad y de esa manera no va a poder activar nada el misterio ok aquí me espero la fase de eludir porque como todavía no tengo la carga de claridad me puede eludir entonces aquí nuevamente consigue y ahora sí ya con mi forma de claridad ya no hay manera de que me haga bloque automático el misterio y si se preguntan ¿por qué quería yo combo de 300? es porque recuerden que cuando Aegon consigue combo de 300 va a conseguir ahora mejoras de furia por lo cual vas a conseguir más cargas de claridad vas a conseguir más daño y va a ser mucho mejor entonces aquí tira especial 1 el misterio decidí que me tirara primero especiales 1 no quería que me drenara poder del especial 2 y al final a lo largo de la pelea dije ok sabes que está siendo muy lento aunque no tan lento decidí no golpearlo en este modo porque si no pues me podía revertir la vida entonces cada vez que tú golpeas a misterio cuando tiene activo el especial 1 pues te revierte te devuelve la vida que él perdió es como una reverberación entonces aquí ya le cargo el especial 2 digo sabes que ya es necesario consigo mi combo de 300 y vieron que estoy consiguiendo furias amigos ahora si me estoy curando incluso con el bloque a poderes y ahora nada más cuestión de golpearlo y vean nada más el daño que incrementa el Aegon la reliquia casi 60 mil de daño con la pura reliquia una locura amigos era imposible perder ya con combo con Aegon y bueno esa fue mi participación en esta guerra amigos las 10 peleas máximas posibles y para que vean que Aegon amigos va a brillar esta temporada de hecho no me sorprendería si después de esta guerra algunas alianzas terminen baneando a Aegon aunque siento yo que él va a estar libre toda la temporada porque hay luchadores específicos que son más baneables que incluso Aegon entonces puede que vean seguido a Aegon en esta temporada todo va a depender si sigo asignando o no así que pues bueno chavos esto ha sido todo por el video al final como ustedes pueden ver en el resultado terminamos perdiendo esta guerra era super ganable íbamos muy bien pero ni modo errores se cometieron y al final LBT se lleva la victoria era de esperarse es una alianza top aunque no esperábamos que murieran tanto la verdad teníamos muchísimas oportunidades para ganar esta guerra lo desaprovechamos y pues bueno a seguir adelante es la primera guerra esperemos tengamos alianzas más accesibles en lo que va de la temporada y pues bueno amigos ahora si yo me despido nos estaremos viendo en el siguiente video cuídense mucho bye